¿Se estaba manifestando? Bueno, sí. El ministro nos convenció que el 27 de septiembre ingresó al Ministerio de Defensa las declaraciones, las actas, y que ese mismo día se derivó a Jurídica, la directora de Jurídica a una abogada, la señora Nelly Méndez. Nelly Méndez fue a una oficina, le dio el número de expedientes, lo informó. Ese mismo, unas horas después, ya pasó a personal militar, allí se hizo la resolución. En la tarde ya la ministra firmó la resolución, homologando las actas, a las 18 y 17 minutos se digitalizó. Y al otro día la ministra llevó en manos al presidente de la República, un día que no había acuerdo, y el presidente de la República demoró un minuto en firmarlo. Eso es lo que ellos nos dicen. Por lo tanto, uno tiende a pensar que no se leyó nada o ya estaba todo leído. Es una de las dos cosas. Qué gran pregunta, ¿no? Es así. Gracias.